El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se revise a fondo la propuesta de fusión de las cadenas de televisión Fox y Disney, para evitar crear un monopolio en la emisión de programas deportivos y la transmisión de los partidos de fútbol de la Liga MX. En la conferencia de prensa matutina, López Obrador advirtió que esta situación no se permitió en Europa ni en Estados Unidos. Aunque dijo ser respetuoso de los trabajos de la Comisión Federal de Competencia Económica, Cofece, reveló que existe conflicto de interés de un extrabajador de la Cofece que ahora es asesor de las cadenas televisivas. Lo que más me preocupa es que se cobre por ver el fútbol, ya ven que no es mi deporte favorito, pero si mucha gente ve el fútbol, no vaya a suceder que se dé una autorización que afecte a los consumidores y a los aficionados del fútbol, y a del béisbol ni hablamos, porque ni lo pasan siquiera por la televisión, pero si afectan el fútbol, pues no. Dijo. El presidente de la república pidió que se revise y se debate el tema. Son organismos autónomos pero no son infalibles. No son el castillo de la pureza y hay que ver qué están haciendo.